MkPaper, New Style Ya tu sabes Argentina, Venezuela, Colombia, Medellín en la casa perro SSP Dile que somos amigos que te paso a buscar Si supiera que hoy termina en mi cama Porque cuando estas conmigo tu ya no pretendes mas Dice que ese bobo ya no la sabe tratar Dile que somos amigos que te paso a buscar Si supiera que hoy termina en mi cama Porque cuando estas conmigo tu ya no pretendes mas Dicen que ese bobo ya no la sabe tratar Me encanta esa gata Te tapa el arroz, se fuma y se arrebata Su panty son Louie, le gusta ver mis videos Mientras que se maltrata Tiene un iPhone y me llama Para que yo vaya a verla y me quede en su cama De Argentina ya tengo tres panas Que me consiguen los cas de marihuana Va cuando me mire, te sienta igual Al primer día que te lleve a almorzar Le robaste a tu novio la mastercard Completamos y compramos mi gafa a casar Dile que somos amigos y que solo por hoy na' más Estarás conmigo y luego regresas pa' allá Pero que no te vayas a buscar Porque si me aburre se le voy a disparar Dile que somos amigos y que solo por hoy na' más Estarás conmigo y luego regresas pa' allá Dile que somos amigos Dile que somos amigos Dile que somos amigos y luego regresas pa' allá Dile que somos amigos que te paso a buscar Si supiera que hoy termina en mi cama Porque cuando está conmigo tú ya no pretendes más Dice que ese bobo ya no la sabe tratar Dile que somos amigos que te paso a buscar Si supiera que hoy termina en mi cama Porque cuando está conmigo tú ya no pretendes más Dice que ese bobo ya no la sabe tratar Me espera en la puerta del hotel, yeah Me asombra mucho como se ve Y eso que no es la primera vez, yeah, yeah La amiga la celan también En el insta ya tiene su like Más de 100 casi 200k Ni siquiera tiene que mostrar Su belleza no es artificial Pero que más, como nombrá A saber pa, si me quemba, yeah Tú no la sabes a más, niggi Ahora pasea con papi Le enseño cómo se hace Femunia más classic Gucci me en primera clase Con no chula y katekashi, yeah Ella no llama, va directo pa' mi suite Cuando el bobo tonto la maltrata, ella confía en mí Ella enrola esa moña que la loca sin su ropa Pa' mi boca en nuestra historia de los vanos tiene fin Cuando rompemos la cama, prendemos la grama Dile que somos amigos que te paso a buscar Si supiera que hoy termina en mi cama Porque cuando estás conmigo Tú ya no pretendes más Dice que ese bobo ya no la sabe Dile que somos amigos que te paso a buscar Si supiera que hoy termina en mi cama Porque cuando estás conmigo Tú ya no pretendes más Dice que ese bobo ya no la sabe tratar La monarquía La monarquía MK paper New lifestyle SSP SSP